20 de julio a las 5 de la tarde en el parque aéreo estécno del Centro Comercial Mayales Plaza. Nos vamos a divertir, a cantar, a saltar. En el Centro Comercial Mayales Plaza se llevará a cabo el evento Tarde con Memo Orozco, donde toda la comunidad valduparense está invitada a compartir y disfrutar de este encuentro el próximo 20 de julio. Bueno, esta plaza comercial no deja de sorprender a propios y visitantes de la ciudad. Tenemos el próximo sábado 20 de julio al gran Memo Orozco, el artista de toda la familia, en el Centro Comercial para que ustedes puedan disfrutar. Hola, hola amigos. Soy Memo Orozco y les tengo una invitación a toda la gente de Valle del Parque aéreo estécno del Centro Comercial Mayales Plaza. Nos vamos a divertir, a cantar, a saltar. Trae todo a tu familia. Pueden entrar gratis hasta El Perro. No me fallen. 20 de julio, 5 de la tarde, una tarde espectacular. Celebremos en familia. ¿Dónde? Mayales Plaza. Básicamente siempre trabajamos para sorprender a las familias. Es un evento que, si bien Memo Orozco tiene su foco para los niños, es para toda la familia. Lo único que queremos es que vengan a pasar un rato diferente, que puedan compartir en familia, disfrutar de un buen helado antes o después del evento, y bueno, disfrutar de este artista que es de talla nacional. La invitación a todos los que nos ven es el próximo sábado, 20 de julio. Vamos a celebrar independencia con este gran artista. Los esperamos acá en nuestro parque aéreo externo. Si usted quiere, véngase antes. Vamos a cuidar todos los detalles para que usted pueda disfrutar. Van a haber sillas, nuestras plazoletas de postres, cafés y helados van a estar dispuestas y creemos que todo va a estar considerado para que la familia pueda disfrutar. Bueno, realmente esto es lo más importante y lo mejor, porque es un evento totalmente gratis para toda la familia. No hay inscripciones. Es en nuestro parque aéreo externo. Como de costumbre, nos gusta tener espacios que sean amplios para que la gente pueda disfrutar, para que puedan sentarse y tener a este artista en casa. Claro que sí. Reiterar la invitación a todas las personas que nos ven, a los valduparenses y a los que nos ven fuera también, para que puedan venir este sábado 20 de julio a partir de las 5 de la tarde en nuestro parque aéreo externo. Señoras y señores, Memorosco en Valledupar, por segunda vez en nuestro centro comercial y estamos cuidando todos los detalles para pasar una tarde divertida con todos ustedes.